Y que entiendo que es importante, entiendo como portavoz de UPS que es importante que el pueblo pueda valorar las diferentes alternativas que se les expliquen y consultar las diferentes alternativas y con todas las alternativas en la mano decidir porque desde nuestro punto de vista no es lo mismo el sí o el no, única y exclusivamente para el baneador histórico a el sí o el no, a el baneador histórico, el centro turmal y el museo. Y como se ha votado en contra en este pleno, valoramos lo importante que sea el pueblo quien decida si quiere o no el centro turmal si quiere o no el museo histórico y si quiere o no el baneador del museo, el museo de los canarios y si quiere o no el baneador histórico, el rescate de las charlas originales o quiere el pierre el fuego. Pero para UPS es importante el desarrollo integral de las tres acciones. Ahora vuelvo y repito, Eduardo, si la condición es esta y es inamovible, diremos, vale, que se quite esto para poder apoyar y que salga el referéndum. Pero no estamos de acuerdo. La condición está bastante clara, pero sí que tengo que hacer algunas matizaciones en el que se han hecho. Eduardo, hay una confusión cronológica bastante aceptada de lo que ha sido el desarrollo de esta legislatura en cuanto a la fuente salta. Se han hecho unas cosas aquí que no tienen nada de granos. Vamos a ver. Y siempre, siempre, yo recuerdo que el barneario está en su planteamiento de los barnearios. En la primera legislatura me tocó como alcalde también traer un planteamiento barneario de los barnearios. Que estuvo de presidente de la Comisión de la Frente Santa, un miembro de los barnearios en esta mesa. Tenía un cronograma en el desarrollo del barneario, este otro proyecto de Carlos Soler, que no es el que está ahora, que está bien planteado aquí, que es algo exterior. Tenía un cronograma diciendo que, como decían, lo llamaban a la derruta, que en el 2013 estaría la Comisión de la Isla, y la Palma, el director de los barnearios de la Frente Santa y el Tama. Aquí se falta también, y lo dice la verdad, donde dice que a Carlos Soler no se la ha preguntado, no se la ha dejado. ¿Son mentiras? Carlos Soler, el Tama, el estudio de alcalde, que estuvo en contacto permanente con la Fuente Santa, que estuvo en reuniones que ha habido conmigo, en el Consejo Social de Agua. El concurso de la Fuente Santa ha sido el concurso más democrático que ha habido, un concurso abierto, participativo e internacional, para que participara todo lo que quisiera, una exposición pública. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autonómica Europea, por la cuantía económica que era, y participaron todos los activos de estudios de arquitectura que hicieron. Y resulta que, curiosamente, yo participo en Carlos Soler. Esto es, yo siempre pongo el símbolo. Nosotros hacemos un campeonato de lucha, aquí estamos en la lucha, aquí luchan 103 luchadores, se desarrolla todo el campeonato en el tiempo potencial, queda un campeón, campeón de lucha y ganar. Y al final saludo de la edad y dicen, no, no, yo no te lo reconozco. Para tú ser campeón, te tenés que pedir conmigo. Y tú no te pides con lo demás. Te dices, la oportunidad, aquí pasa lo mismo. O sea, que aquí tienes la oportunidad de tú participar, aportar lo que quieras, poner tu proyecto, explicar el proyecto, convencer el que quieras convencer, y no se participó. Y aquí se ha buscado, por parte de ustedes, todo aquello, Eduardo García, recobesos. El pleno dice que no, usted lo tiene de otra manera. Primero dice que si los fondos, que si no se aprobaban el desarrollo integral de La Palma, se prenen los fondos de FED, en aquel momento, los fondos Inter. La mentira, que eso no es la verdad. Después lo traen de otra manera. Usted ha buscado todos los recobesos que han pedido para meter un proyecto, que es de ustedes. Miren, miren ustedes. El acta fundacional de Marismo La Palma dice que se crea exclusivamente para la gestión de recursos que es la Fuente Santa. Es una vergüenza que una sociedad mercantil, privada, que lo dice la propia estatut, para que lo quiera consultar, el único fin que tenga es gestionar, que es cotar, un recurso que es público. Y no sé hasta qué punto. Lo digo y lo repito, la fiscalía no debería venir a ella. Cuando vemos todo el desarrollo mantenido, o sea, que el desarrollo de la Fuente Santa no es de ahora. Es que no se ha hecho nada. No se ha hecho. Todos los estudios técnicos que llevó la Fuente Santa se han hecho después del 2007 para acá. ¿Y por qué no antes? Porque hasta el 2007, lo que se estaba haciendo era obras en la Fuente. Se acabaron las obras en la galería. Y se empezaron con estudios técnicos. Estamos cansados de explicarlo. Estudios de caudal, de termalidad. La declaración de mi dinero medicinal y termal es mentira lo que todavía vivió por la radio. ¿De quién la hizo? Se hizo en mi etapa. Y aquí está el secretario que estuvo de federatario público cuando vinieron los, les dije a él, que tú es el gobierno de España, Vicente, te lo sabe. Usted tuvo que hacer un acta cuando se le agarraron las botellas. La declaración de mi vida pública se hizo en mi etapa alcalde. El proyecto que se hizo de protección de agua, el proyecto de mi etapa alcalde. El proyecto que se hizo de la Fuente Santa, que se llama proyecto de memoria, con una inversión de casi 800 mil euros, en mi etapa alcalde. Con el voto en contra de usted. Y luego, pues, ahí está, las astafas que se ven. Ustedes han tratado de boicotear todo lo que es el desarrollo de la Fuente Santa, porque siempre lo han tenido que llevar a la vereda de ustedes, a la vereda del interés de ustedes, a partir de ustedes. Esa es la realidad. Ustedes han buscado todos los enredos que hay para llevarlo a ustedes. Ustedes, aquí se ha hablado mucho hoy, el pleno lo ha traído, se ha debatido en el pleno un montón de veces, el pleno se ha pronunciado, el pleno es soberano. Ustedes se imaginan que aquí hubo unas elecciones en el 2015, la fuerza ganadora fue uno de nosotros, el pleno, porque si lo dice la ley, votó, se puso un alcalde, que la fuerza menos vota, la ley lo dice y el legal y lo respeto. Pero se imaginan que nosotros mañana citamos aquí una consulta popular al pueblo, en base a lo que ustedes han dicho, el derecho a opinar, el derecho a decidir, oír la opinión de los vecinos, que el pueblo hable, conocer lo que el pueblo piensa y desea. Y nosotros podemos pedir, oye, ¿el pueblo está de acuerdo en que la fuerza menos votada sea exalcalde? ¿Qué opina el pueblo de eso? Podríamos hacerle preguntarlo también, pero nosotros, pero nosotros, nosotros acatamos, ¿podría? ¿No te diré? No, si, 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 no vamos a ponerle. No, 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 no. Entonces, aunque la mesa del pleno, que es soberano, opina, lo que la mesa dice, pues lo que ha dicho el pleno, en muchas ocasiones, que ha dicho, oye, ya vamos a un camino recorrido con un proyecto, con un proyecto que tiene financiación, tiene una hoja de ruta, que está ahora mismo en la compra del suelo, la suerte de evaluación, independientemente de lo que pueden decir los propietarios, que el interés es la comunidad pública, tú, con la evaluación que la tienes, se la pones al propietario, luego no lo depositas. en una cuenta, y el que no esté de acuerdo lo recurre, y le habrá, y le da el tribunal de justa imprecio y valoraciones, tiene que ser más o menos y compensar, es que, claro, es que no tiene que ver lo que tal, y dependientemente de lo que tal, el tema del suelo, un óbvice para que se desarrolle el proyecto, es que el proyecto no se ha hecho, están diciendo que el proyecto no se pueda hacer, y ustedes lo saben bien, y no confundirán nadie, porque estamos pendientes de la validación urbanística del suelo, de la modificación de la nueva conservación, y hasta que las normas de conservación, no digan, las opciones que había, que era la A, la B y la C, que tú lo saben aquí, la C es que el balneario tiene que ir a la zona esta, porque cuando diga, desarrolle, y diga, definitivo, diga, va a la zona esta, es cuando el proyecto se desarrolle, por eso está la proyección que hay de comprar en una bolsa de suelo amplia, que devuelva a que se pueda mover en esa zona la opción del balneario, y yo, termino, concluyo, cuando planteaba, es que el balneario que plantean es un parque acuático, es un parque, miren, yo tengo la suerte que estuve en el congreso muy importante que hay, que destruimos el mar, que es Termatalia, al cual yo le digo a usted los animos a que vayan cuando sea internacional, un año fue en el espacio y estuve yo, donde había 70 y un parque de países, cuando se hablaba del turismo de hermano, el turismo de hermano en el mundo, hay que oírlo, de los que venden el producto, alérico y mucho honor del usuario en que van, porque tiene una suerte, porque me guste, cuando quieras visitar un balneario, a título particular, de no disfrutarlo, sino a verlo, por curiosidad, porque está mi interés el tema de la Fundación de Santa, y yo, personalmente, y nosotros entendemos que es mucho mejor el balneario que plantea, que está planteado desde el camino del Ayuntamiento, y este pleno que lo apoyamos, un balneario, que es un balneario integral, que no solo plantea el tema de la salud, sino que plantea el tema del ocio, que es muy importante, donde se plantea, no solo hasta la psoterapia, plantea el balneario de la salud, y aparte de eso plantea muchas más cosas, es mucho más completo, que un balneario, un balneario cabellín, un balneario dentro de eso, y en Europa, cuando lo veis en Europa, hay un balneario que no va a tener rentabilidad económica, y cualquier actuación que se haga, que no tenga rentabilidad económica, es un fracaso, y aquí estamos nosotros para que los proyectos tengan rentabilidad económica, que los proyectos funcionen, y no utilicemos el sentimiento de las personas para los intereses partidos a partidos, por favor, en eso que se hace, pues eso termina, el estandamiento nuestro, nosotros, como bien ha dicho el portavoz anteriormente, el voto es no, sencillamente importante, porque ya llevamos una parte importante que ha costado muchísimo avanzada, eso no nos dice, eso no es una observación, hay un proyecto, un concurso público que pudo participar a todos los que quiso, si participaron 103 proyectos internacionales, no participó más porque no quiso participar, y como dije antes, esto es como el campeonato de lucha, si quieres ser campeón, tienes que luchar y ganar todos los días de la base, no esperar a que haya un campeón en el de este mañana, y utilizar al árbitro y al público por el batalla, eso es lo que hice. No sé, todavía hay que tener una palabra antes. Yo simplemente, lo primero es invitarte o animarte, si tu inquietud es solicitar un referéndum como me gustó lo que dijiste, perfecto, estaríamos con vosotros, apuntaríamos que si igualmente las creemos, ya que es por ese lado. Cuando hablamos de gestión pública y municipal, y nos llenamos la boca diciendo que desde el ayuntamiento se ha solicitado, desde el pleno se ha solicitado que la gestión sea pública y municipal, yo creo que a las palabras hay que convencerla con hechos. El Cabildo de La Palma, desde estando la Unión Progresista en la oposición, y usted como alcalde, si recuerda, la Unión Progresista solicitó una reunión en este ayuntamiento con el Cabildo, en ese momento la presidenta era Guadalupe, y el planteamiento de la Progresista es el mismo que está haciendo ahora. Entendemos que el Cabildo está tomando decisiones unilaterales sin consenso con el ayuntamiento, entendemos que la titularidad de la galería tiene que estar en manos de este ayuntamiento, y le solicitamos desde la oposición, solicitamos que el primer hecho que nos va a demostrar a nosotros, como concejales y como parte del pueblo, y como representantes del pueblo, que esto es lo que dice, lo está cumpliendo, es que de verdad, la titularidad de la galería está en manos del ayuntamiento y no del Cabildo. Eso estando UPS en la oposición. Han pasado los años, estamos como un grupo de gobierno, y a día de hoy, la titularidad de la galería de la Fuente Santa sigue estando en manos del Cabildo y de la Palma, y no en manos del ayuntamiento. Con lo cual, yo, UPS, y las personas que represento, decimos y pensamos que el Cabildo dice una cosa, pero no la cumple. Ha dicho en muchas ocasiones que quiere ir de la mano con el grupo de gobierno y con el ayuntamiento, pero cuando le planteamos otra alternativa diferente a lo que ellos puedan pensar, cuando le nombramos a otros técnicos diferentes, se enfadan muchísimo y lo primero que dicen es de dónde vas a sacar el dinero. Perdonen, el dinero es público. El dinero público no es de nadie, es de todos y de cada uno de los ciudadanos. Con lo cual, ni es del Cabildo, ni es del gobierno de Canarias, ni es del ayuntamiento. El dinero que se va a invertir para la Fuente Santa será el mismo, sea cual sea el proyecto que se decida. Porque aquí estamos un poco confundiendo los términos. ¿Cómo me puede decir a mí el presidente del Cabildo? ¿Vale? Te doy la teoría de la galería. Decir tú el proyecto. ¿Y con qué dinero? Con el que usted tiene en sus arcas. Perdonen. Porque es dinero de todos y cada uno de nosotros. Así que no me digan que no tengo presupuesto, porque el presupuesto saldrá del mismo lugar que saldrá, sea cual sea el proyecto. Eso tiene que estar al marzo. Yo creo que ese argumento del presupuesto no es válido. Bueno, perdón. A mí me gustaría, seguro que tenemos debate para muchísimo tiempo. Seguro que entenderíamos que podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo. Desde la nueva receta, lo que queremos poner sobre la mesa es lo siguiente. En el transcurso, tanto como oposición como grupo de gobierno, hemos planteado nuestras preocupaciones, hemos planteado nuestras demandas y hemos puesto soluciones sobre la mesa. Hemos dicho y hemos valorado que es importante que se desbloquee una situación que está absolutamente paralizada, en la que no se está escuchando desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, no se está escuchando realmente lo que desea el pueblo de Fuente Aliente. No quiero hablar de un proyecto o de otro. A nosotros nos parece grave que durante todos estos años, durante todo el transcurso de Piedra de Fuego, no se haya venido en ningún momento a Fuente Aliente y se haya venido hace, relativamente hace nada, a explicar Piedra de Fuego. Eso no es trabajar desde el consenso, desde luego. Yo creo que la manera de trabajar no ha sido la correcta, yo creo que no se nos está escuchando y por eso, y más allá del debate político...